En Guayaquil, cerca de 30 gigantes de la prehistoria se tomaron el malecón 2000. Así es, Emilio Zamora se trasladó al lugar para contarnos los detalles de esta exposición. Así que a Emilio le preguntamos cuál es el ambiente que se vive a esta hora, Emilio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El ambiente que se registra acá es impresionante. Los dinosaurios se han tomado la perla del Pacífico por las fiestas octubrinas. Y yo quiero invitarlos a ver a este tiranosaurio rex maravilloso que se encuentra acá. Solo para que tengan una idea, amigos televidentes, este animal enorme mide aproximadamente 15 metros de altura. Y bueno, la gente, el pueblo guayaquileño se ha volcado a las calles. Acá estamos viendo a la familia, ¿no? Que está tratando de sacarse una foto, un selfie, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco qué le ha parecido esta experiencia, ¿no?, con los dinosaurios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maravillosa. Bueno, los niños han disfrutado mucho conociendo un poco, pues, ¿no?, de estos animales que ya no existen. Sí. Bueno, es una oportunidad importante para venir acá, compartir con la familia. Así es, aprovechando las vacaciones, pues, de los chicos, hemos venido, pues, para que ellos se diviertan un poco y salir un poco de la rutina, pues, ¿no? Perfecto. Bueno, cuéntenos un poquito. Mija, ¿te ha encantado acá la exposición? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ver a los dinosaurios. Ver a los dinosaurios. ¿Ya has conversado con ellos, ah? ¿Ah? No. ¿Te han hecho asustar? No. No. Una mujer valiente, ¿no? ¿Ah? Sí. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Por favor, sigan nomás con el selfie. No le interrumpo más. Y bien, si usted quiere venir para acá, los costos de las entradas están desde los 5 dólares para las personas adultas, 2 dólares con 50 pagarán los adultos mayores y 3 dólares pagarán los niños. En cuanto a los horarios, por favor, mucha atención, podrán venir hasta acá de lunes a viernes, desde las 12 del día hasta las 20 horas. Y los sábados y domingos también pueden venir a la exposición y podrán hacerlo desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Al respecto, debemos decirles que son más de 9,500 personas las que han visitado esta exposición desde que inició, desde el 1 de octubre. Lo último, la exposición se va a mantener acá en el Malecón 2000 hasta el 8 de noviembre. Así que, por favor, a las familias para que aprovechen esta oportunidad de disfrutar por las fiestas octubrinas. Muy buenas tardes. Nos despedimos. Hasta aquí nuestro informe. Muchísimas gracias, Emilio. Hasta el 8 de octubre esta exposición y nosotros nos despedimos.